A pesar de que los albañiles son el motor de la construcción, en su mayoría carecen de seguridad social, prestaciones como seguro de vida o servicios médicos y realizan arduas jornadas mal pagadas. Nosotros analizamos su función dentro de la obra, son personas que son muy importantes para llevar a cabo este proceso y que ya son personas que tienen el conocimiento, nosotros como tal, como ingenieros, no necesitamos capacitarlos. Un albañil aprende de manera empírica. Aunque no tiene un título, es competente para las distintas fases de una obra y posee una diversidad de conocimientos como lectura de planos, tipos de materiales, uso de herramientas y más. De acuerdo con Data México, a finales de 2021, 1.6 millones de personas se dedicaron a este oficio. Por este trabajo, los hombres percibieron salarios promedio de 6.000 pesos mensuales, mientras que las mujeres cobraron 1.300 pesos por jornadas de aproximadamente 44 horas a la semana. Los albañiles se ven obligados a trabajar en condiciones de precarización debido a su situación económica. Y al no haber regulación, las constructoras continúan vulnerando sus derechos, asegura la catedrática universitaria. Tal vez como sociedad nos hace falta más apreciar este tipo de trabajos. Muchas veces llegamos a menospreciar el trabajo, las jornadas tan extensas. Entonces sería importante tal vez que existiera un organismo regulador para todas estas personas que trabajan en el área constructiva. El 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, fue adoptado por los trabajadores de la construcción para celebrar su día, en el que agradecen a la Cruz por tener trabajo y piden fervorosamente que no ocurran accidentes laborales.